Ahora vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro. En este caso, en torno al eje de rotación, el eje Z es el eje de rotación de este cilindro. Vamos a calcular el momento de inercia en torno al eje Z0, como eje de giro. Bien, para ello, lo primero que tenemos que hacer es plantear la definición, el cálculo del momento de inercia en torno al eje Z0. Aplicamos la definición, en este caso, en un sistema continuo. Es la integral tomada a lo largo de la distancia al cuadrado en un diferencial de masa, o bien, si cogemos la integral volumétrica, la distancia al cuadrado por la densidad a lo largo de un determinado diferencial de volumen. Dado que tomamos que el diferencial de masa tiene densidad constante y será igual a la densidad por diferencial de volumen. Bien, por lo tanto, la densidad la podemos sacar fuera de la integral, y nos quedaría la densidad por la integral volumétrica de la distancia al cuadrado por diferencial de volumen. Bien, el problema se puede simplificar mucho si cogemos un elemento diferencial de volumen adecuado, como es el que hemos dibujado ahí. En concreto, lo que hemos cogido es un elemento diferencial, en blanco lo hemos dibujado, que es un cilindro hueco de base... digamos, el grosor del cilindro hueco es diferencial, diferencial en este caso el radio, y lo que vamos a ir haciendo, la altura es la que es constante, y lo que vamos a ir haciendo es variar únicamente la coordenada radial r minúscula entre cero y el radio, en este caso el radio r minúscula que tiene el cilindro. De esa forma conseguimos barrer todo el volumen de este cilindro. Ese es el objetivo. Bien, pues para ello lo que nos vamos a plantear en primer lugar es calcular cuánto vale el diferencial de volumen. El diferencial de ese volumen, para elemento diferencial, el diferencial de volumen, lo que podemos hacer es calcularlo sin más que, como la altura es constante, L, y lo que hace es variar el área, la superficie. Y lo que hacemos ahora es poner el área, el área A, de ese elemento diferencial es, en este caso, para un radio r, va a ser pi r cuadrado. Por lo tanto, el diferencial de área, si lo que hacemos es derivar el área respecto al radio, que es la variable que estamos variando, va a ser 2 pi r. Por lo tanto, el diferencial de área nos va a quedar la altura L, que es constante, por 2 pi r por diferencial de r. Este es un método. Vamos a hacer ahora lo mismo con un segundo método. Pero antes de hacerlo, vamos a observar que lo que vamos a hacer ahora es, para calcular el diferencial de volumen, vamos a coger el volumen exterior, es decir, el volumen incluyendo el radio r más diferencial de r, para la altura L, y el volumen interior, es decir, el volumen interior es el volumen constituido únicamente por el radio r. Por lo tanto, en este segundo método, vamos a calcular el volumen, el diferencial de volumen, sin más que considerar L, que es constante, por pi, por r más diferencial de r al cuadrado, es decir, este es el volumen exterior, altura por la base, menos el volumen interior, que es L por pi, por r al cuadrado. Vol interior. ¿Qué nos queda? Si sacamos factor común L por pi, nos quedará L por pi, factor común, desarrollamos el cuadrado de r más diferencial de r al cuadrado, y nos queda r al cuadrado más diferencial de r al cuadrado, más 2r diferencial de r. Y le restamos el r cuadrado del volumen interior, y lo que nos queda es que r cuadrado se va con r cuadrado, y quedándonos L por pi, y ahora lo único que hay que saber es que términos diferenciales cuadráticos son mucho menores e inferiores a términos diferenciales. Por lo tanto, esto también tiende hacia cero, quedándonos única y exclusivamente pi por L por 2R diferencial de r. El mismo resultado que en el caso anterior. Bien, una vez que ya tenemos calculado el diferencial de volumen, lo que vamos a hacer es sustituirlo en la integral y proceder a su cálculo. Seguimos desarrollando. Nos quedará densidad. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? La integral volumétrica, en este caso, para abarcar todo el volumen, lo que hacemos es variar el radio de r minúscula entre cero y r, la función r cuadrado, y diferencial de volumen, que hemos dicho que era L por 2 pi r, diferencial de r. Seguimos. Sacamos todo lo que no dependa de la variable de integración r minúscula fuera de la integral, es decir, sacamos L por 2 pi, tendremos fuera de la integral la densidad por L por 2 pi. Y la integral evaluada entre cero y r mayúscula y la integral de r cubo es r a la cuarta cuartos, evaluada entre cero y r mayúscula. Sustituimos el límite superior de integración y el límite inferior y nos quedará constante densidad por 2 pi L y sustituimos el límite superior, r elevado a la cuarta, dividido entre cuatro, menos el, en este caso, el límite inferior que es cero, y nos quedará cero. Es decir, el momento de inercia principal en torno al eje z cero nos quedará densidad por 2 pi L por r a la cuarta, dividido entre cuatro. Bien, lo deseable es poner el momento de inercia en función de la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa es igual a densidad por partido, bueno, vamos a despejar la densidad, vamos a hacer antes, que es la que vamos a sustituir en función de la masa. Densidad es igual a masa partido por volumen, lo que es lo mismo, la masa y el volumen de ese cilindro es la base por la altura base, pi r cuadrado por la altura L. Y vamos a sustituir ahora la densidad por ese valor, tal forma que el momento de inercia lo expresamos ahora en función de la masa. masa dividido entre el volumen L por pi r cuadrado y sustituimos el resto por 2 pi L, r a la cuarta dividido entre cuatro. De aquí eliminamos L, L, pi, pi y r al cuadrado del denominador se va con parte del numerador, quedándonos la masa por r al cuadrado y nos queda dos cuartos, es decir, dividido entre dos. fórmula ya conocida y calculada en muchos libros de física. Bien, cilindro, si ahora procedemos a hacer el cálculo para un cilindro hueco, es decir, los límites de integración, límite inferior, va a ser el radio interior, vamos a llamarle R1, y el límite superior en la integración, pues será el radio exterior del cilindro. Vamos a llamarle R2. Y en ese caso, la integral en un cilindro hueco quedará prácticamente la misma, pero evaluada entre R1 y R2, es decir, nos quedará densidad por L por dos pi evaluada entre R1 minúscula y R2 de R cubo diferencial de R. Sigo volviéndola a hacer, 2 pi L por la densidad y ahora evaluamos la función, la integral de R cubo es R la cuarta, cuartos, pero ahora evaluada entre R1 y R2. Sustituimos los límites de integración, densidad por 2 pi L, todo constante, y ahora nos queda, abrimos paréntesis, límite superior, será R sub 2 a la cuarta, cuartos, menos, sustituimos el límite inferior, R sub 1 a la cuarta, cuartos, y nos quedará, vamos a hacerlo aquí abajo, densidad por 2 pi L por R sub 2 a la cuarta, menos R sub 1 a la cuarta, dividido entre 4. Si volvemos a hacer lo mismo, si ponemos ahora y expresamos el momento de inercia, en función de la masa, despejamos ahora la densidad en el cilindro hueco, nos quedará la masa, y cuál es el volumen de un cilindro hueco, pues masa y el volumen va a ser volumen exterior, menos el volumen interior, quedándonos masa, volumen exterior, la altura L es constante, L por superficie exterior, que va a ser pi diámetro exterior, que es R sub 2 cuadrado, menos altura por pi por el diámetro interior al cuadrado, este es volumen exterior y este es el volumen interior, la altura es constante, pi es constante, lo sacamos factor común, nos quedaría y nos quedaría L por pi radio exterior al cuadrado, R sub 2 cuadrado, menos radio interior al cuadrado, R sub 1 al cuadrado, sustituimos ahora la densidad que hemos calculado, quedándonos masa dividida entre L por pi por R sub 2 por R sub 2 al cuadrado, menos R sub 1 al cuadrado, y ahora seguimos poniendo el resto, el resto que es 2 pi L, ¿cuánto es R sub 2 a la cuarta menos R sub 1 a la cuarta? Esto es el cuadrado de una diferencia, el cuadrado de una diferencia es el cuadrado de la suma por el cuadrado de la resta, es decir, sería R sub 2 al cuadrado menos R sub 1 al cuadrado, el cuadrado de la resta por el cuadrado de la suma, R sub 2 al cuadrado más R sub 1 al cuadrado, todo ello dividido entre 4, y eso es el resultado, simplemente simplificamos, L con L se va, pi con pi se va, R sub 2 al cuadrado menos R sub 1 al cuadrado se va, y lo que nos queda es el resultado que también podemos ver en los libros, que es M por 2 cuartos, es decir, M medios multiplicado por R sub 2 al cuadrado más R sub 1 al cuadrado. Bien, ese es un método para calcular el momento de inercia principal entre los ejes de rotación. Ahora vamos a hacer el mismo resultado, pero vamos a copiar y pegar de nuevo el dibujo, parte del dibujo. vamos a hacer vamos a hacer vamos a ver, no es fácil por evitar hacer el dibujo bueno, ya prácticamente está dibujado y aquí tenemos el eje I sub 0 pero ahora vamos a utilizar coordenadas coordenadas cilíndricas, es decir, vamos a coger un punto cualquiera P y ese punto P vamos a expresarlo en coordenadas cilíndricas. El punto P en coordenadas cilíndricas va a tener un ángulo tita, un radio R, coordenada radial y una altura una coordenada vertical z. por lo tanto ahora lo que hacemos con otro método para calcular el momento de inercia en coordenadas que es un método también sencillo que se amolda mucho a la geometría en este caso de un cilindro utilizando lógicamente coordenadas cilíndricas. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En coordenadas cilíndricas lo que tenemos que hacer es aplicar la integral pero cogiendo un elemento ahora diferencial un elemento diferencial en el punto P que se amolde a las coordenadas cilíndricas. Es decir, ahora sobre el punto P voy a dibujar un elemento diferencial voy a hacer este elemento diferencial hago un zoom y se vería así ese elemento diferencial tendríamos vamos a ver si lo dibujamos bien una especie de trocito de queso vale ya más o menos está dibujado donde este es el punto P y lo que hemos hecho es esta es la coordenada z lo que tenemos es en el plano x, 0, 0 partiendo el origen voy a dibujar el origen esta era la coordenada r la coordenada r y esta es la coordenada t y esta es la coordenada z bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es a estudiar el elemento diferencial en coordenadas cilíndricas ya que lo que vamos a hacer ahora es utilizar en la integral este elemento diferencial y calcular el diferencial de volumen para ello si nos fijamos en la figura que es lo que tenemos que este elemento diferencial a partir del punto P y habiendo girado tita grados vuelvo a dibujar aquí arriba lo que gira es la coordenada tita un diferencial de tita lo que también se prolonga es la coordenada r un diferencial de r radialmente y también lo que se prolonga es la altura z un diferencial de z por lo tanto el diferencial de volumen vamos a calcular el diferencial de volumen cogemos del punto P al punto A la distancia P A y la multiplicamos por la distancia del punto P al punto B pero del punto P al punto B lo que hay es un arco y luego también lo multiplicamos por la altura por lo tanto en la altura cogemos este punto C y esta distancia sí que es lineal es una recta por lo tanto P A por P B es la base de este trocito de queso mientras que P C es la altura sustituimos P A es justamente el diferencial de r P B es un arco el arco es igual al radio por el ángulo ¿cuánto es el radio? el radio es R la proyección sobre el suelo coincide sobre en este caso sobre el plano que estamos estudiando que es la base del quesito radio por el diferencial de ángulo que es el diferencial de tita y lo que nos queda es la altura que es justamente el diferencial de z es decir que en coordenadas cilíndricas el diferencial de volumen es igual al radio por los tres diferenciales de las coordenadas cilíndricas diferencial de r diferencial de tita diferencial de z bien pues lo que tenemos que hacer ahora habiendo estudiado el elemento diferencial es aplicar la definición aplicamos la definición en este caso la integral y la integral el momento de inercia en torno a ese eje z0 va a ser la integral volumétrica de la de la variable que hay distancia cuadrada al eje en este caso coincide con nuestra coordenada r radial r cuadrado y ahora diferencial densidad por el diferencial de masa perdón densidad por diferencial de volumen estoy poniendo ya podríamos haber puesto la integral vamos a hacerlo paso a paso la integral a lo largo de toda la masa de la distancia r cuadrado por el diferencial de masa o la integral volumétrica la distancia al eje que es en este caso la coordenada radial por la densidad diferencial de volumen bien pues lo que hacemos es ahora esta integral en coordenadas cilíndricas es decir tenemos que hacer una evaluación de integral tipe considerando como varían las tres coordenadas r tita y z entre los límites de integración adecuados para barrer todo el cilindro y vamos a empezar a hacerlo vamos a empezar a integrar en concreto barriendo la coordenada z desde cero hasta la altura l abrimos corchete ahora evaluamos la otra variable que es el radio el radio va a variar entre cero y r mayúscula y ahora abrimos paréntesis y evaluamos la última integral la integral interior que va a consistir en variar la última coordenada que es z tita desde cero hasta dos pi de esta forma conseguimos barrer barrer todo el cilindro y aplicamos en este caso la función vamos a desarrollar entonces aquí la función instituimos densidad r cuadrada del diferencial de volumen que hemos dicho que era r diferencial de r diferencial de tita diferencial de z bien pues de tita con tita no hay ninguna variable de la que dependa por lo tanto la integral interior no depende nada de tita la integral intermedia depende de la variable r que función tenemos que depende de r es r cuadrado por r r cubo diferencial de r cerramos el corchete y ahora nos queda la integral exterior que depende de z de z tampoco no hay nada nada más que el diferencial de z por lo tanto tenemos que evaluar la integral interior y su uno el resultado luego evaluarlo en la integral intermedia que es la que tenemos entre paréntesis que es la integral intermedia y su dos y el resultado final total es la integral exterior y su tres esto es el momento de inercia bueno pues empezamos a hacerlo paso a paso y empezamos empiezo la integral interior y su uno integral variando tita entre cero y dos pi diferencial de tita y por la densidad la densidad no la hemos puesto aquí la densidad es una constante por lo tanto la constante la podría haber sacado fuera de todas las integrales pero bueno si la he metido dentro la primera integral la arrastro quedándome la integral diferencial de tita va a ser tita evaluada entre cero y dos pi me va a quedar densidad por dos pi sigo este resultado lo meto en la integral interior y me quedará que tengo que integrar entre el radio entre cero y r es la integral intermedia de dos pi densidad y la función es r cubo diferencial de r es decir integral en r minúscula todo lo demás lo saco fuera dos pi densidad lo saco fuera y la integral de r cubo lo hago ya directamente r es r la cuarta minúscula dividido entre cuatro evaluado entre cero y el límite superior de r mayúscula con lo cual nos quedan dos pi densidad y sustituido los límites de integración límite de integración superior es r mayúscula r mayúscula a la cuarta dividido entre cuatro menos el límite inferior que es cero quedándome por lo tanto pi por la densidad por el radio a la cuarta dividido entre cuatro y ahora el último paso es calcular el momento de inercia es decir la integral exterior la integral exterior que coincide y sub tres con el momento de inercia en torno a ese eje sin más que integrar ahora entre cero y l la altura la variable z metiendo todo lo que teníamos antes como resultado y como no tengo nada que depende de z diferencial de z el resultado de antes es constante en relación a la variable integral lo puedo sacar fuera de la integral pi por densidad r a la cuarta cuartos y ahora integro z uno en este caso nos quedaría z variable muda evaluada entre cero y l resultado densidad por pi por r mayúscula a la cuarta dividido entre cuatro por l con este resultado si ahora sustituimos la densidad por la masa dividido entre el volumen y el volumen es igual a la altura por la base que es pi r cuadrado el resultado que obtenemos es el mismo que en el caso anterior vamos a contrastarlo en el caso anterior salía m medios de r cuadrado y en este caso sale lo mismo sustituimos la densidad que es m dividido entre l pi r cuadrado y ponemos el resto pi r a la cuarta cuartos por l l con l se va pi con pi se va y nos quedaría m cuartos de r al cuadrado ¿dónde está el error que acabo de detectar? el error está en que aquí aquí es 2 dividido entre 4 es medios por lo tanto aquí hay un medio este medio hay que corregirlo aquí hay que corregirlo también aquí lo hemos ido arrastrando lo corregimos también aquí y lo corregimos también aquí lógicamente lo corregimos en estos dos últimos pasos que es donde nos hemos equivocado y este resultado es el que coincide directamente con el resultado por el primer método utilizando directamente una variable de integración bien dejo como ejercicio utilizando coordenadas cilíndricas demostrar el momento de inercia en torno a un cilindro hueco tomando radio interior R sub 1 minúscula y radio exterior R sub 2 minúscula deberá salir indudablemente el mismo resultado que hemos visto aquí pero en este caso utilizando la integral triple en coordenadas en coordenadas cilíndricas eso es todo gracias